Hola coleccionistas, bienvenidos a una nueva video review de Universo de Figuras. Hoy tenemos aquí con nosotros al Joker de la película de 1989, en su versión MIMO, y de la línea DX de Hot Toys, a escala 1.6. Vamos a verlo. De Joker MIME VERSION DX número 14. Representa lo que sería la ropa del personaje, más o menos, así todo hecho con puntitos. Y la verdad es que la caja creo que está muy bonita, dentro de lo que es esta línea, que siempre es algo más elegante que la de la línea normal de Hot Toys. Pero bueno, sin tener nada en particular por los laterales y por detrás, pero creo que está muy bonita. Y la voy a ir abriendo. Como todas las figuras de la línea DX, trae aquí en la primera capa un extra. Aquí está, que en este caso es una tarjetita del Joker, con la flor. Y separando esta primera capa, tenemos debajo ya la figura. En esta primera capa tenemos la figura, que además, aquí debajo, tiene el sombrero. Ahí la bolsita siempre de protección. Y en la capa de abajo, que es donde trae la base, las manos extras, las plumas, lo que son la mayoría de los accesorios. Bien, pues lo voy a ir sacando todo, y lo seguimos viendo en un momento. Aquí lo tenemos ya todo fuera. Yendo primero a los accesorios, tenemos el soporte para sujetar a la figura, y las cuatro manos extras, que las voy a poner aquí, para que se vean mejor con el fondo negro. Tenemos dos con las manos completamente abiertas, unas sujetando la pluma, que están muy bien hechas, y unas señalando. Después, aparte, tenemos, bueno, las instrucciones típicas, que nos explican cómo colocar el fondo y alguna cosita más. Estos recambios para las muñecas, por si se rompieran los que traen. El sombrero, que es de plástico. Está bien hecho, pero bueno, tal vez lo podrían haber hecho el otro material, pero bueno, no les ha quedado mal tampoco. Ahí lo tiene. Y tenemos por último las plumas, que se le pueden colocar en la mano. Y esta florecita. Para ponérsela aquí en la hebilla. Ahí está puesta la flor. Se le engancha en el bolsillo. Y lo que os decía, las plumas. Que luego le pondré alguna en la mano para que veáis cómo queda. Bien, pues yendo a las figuras. En cuanto al esculpido, lo primero. Ya sabéis que se le mueven los ojos a esta. Tiene el sistema este con la palanquita detrás de la cabeza. Ahí está muy bien oculta. Y la verdad es que en persona apenas se le nota que se le puede quitar la parte de atrás. Y en cuanto al esculpido, bueno, han hecho un trabajo impresionante con esta figura. Se nota que es Jack Nicholson, pero de lejos. Tiene todas las arrugas, toda la pintura perfectamente. Y bueno, es un esculpido completamente diferente al que tuvo la primera figura de este joker. Que es lo que queremos. No queremos que reciclen los esculpidos como a veces hacen con otras figuras. En cuanto a la ropa, pues también está muy bien. Es una indumentaria menos famosa que la de joker normal y corriente que lleva durante la película. Ya que esta versión mismo del personaje solo aparece durante unos segunditos. Pero la verdad es que ha quedado muy bien. Voy a darle una vuelta rápida. Bien, no sé qué os parecerá, pero personalmente creo que Hot Toys ha hecho un trabajo muy bueno con esta figura. Se devaluó muchísimo al principio ya que le pusieron un precio algo elevado. Y tampoco trae una cantidad súper grande de accesorios. Así que reconocérselo, hay otras 10 que traen muchísimas más cosas. Pero en cuanto a esculpido y calidad es una figura espectacular. Y lo que trae la verdad es que le queda muy bien. Con ese fondo y esas escaleras. Queda muy bonita. Y bueno, voy a dejar con unas últimas imágenes. En las que le voy a poner el sombrero. Le voy a cambiar la pose. Le voy a poner la pluma también para que veáis cómo queda. Os dejo con unas últimas imágenes. Y nos vemos pronto en otra review. Muchas gracias por ver nuestros vídeos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.